Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 9 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y de inmediato hay una buena noticia para los ganaderos del departamento de Arauca. La policía carabinero capturó a alias El Tuerto, quien sería el cabecilla de una banda delincuencial que se dedicaba al hurto de ganado en la capital del departamento de Arauca. En el marco de los compromisos presidenciales adquiridos por la Policía Nacional para el Fortalecimiento de la Seguridad Ganadera en el departamento de Arauca, la Dirección de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional y CTI, logró la captura de cinco personas que harían parte de una estructura delincuencial que alcanzaría rentas criminales superiores a los 500 millones de pesos anuales obtenidos de la comercialización de carne producto del abigiato mediante la modalidad del carneo en el departamento de Arauca. Las capturas se realizaron en la ciudad de Bogotá y los municipios de Arauca y Cabullaro, en el departamento del Meta, donde se logra la captura de alias El Tuerto, principal cabecilla de esta estructura criminal dedicada al abigiato, quien además sería el responsable de la comercialización de esta carne en la capital del departamento de Arauca y diferentes municipios. Según las investigaciones, los integrantes de esta estructura estarían vinculados en al menos siete hechos de abigiato cometidos durante el año 2021, donde nueve ganaderos del departamento de Arauca habrían sido afectados. Su modus operandi consistía en recorridos diurnos por las diferentes fincas con el fin de identificar las posibles víctimas y en las horas de la noche, mediante modalidad de carneo, sacrificar cerca de ocho reces semanales para luego comercializar la carne en expéndidos informales, lo que les dejó rentas criminales cercanos a los 500 millones de pesos en el último año. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de abigiato agravado y concierto para delinquir. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros, comprometida en la lucha contra el fenómeno del abigiato, desarticuló una estructura en donde fueron capturadas cinco personas, las cuales estaban vinculadas por los delitos de abigiato agravado y concierto para delinquir. Estas personas estarían vinculadas por lo menos en siete hechos que habrían afectado a nueve ganaderos del Departamento de Arauca. La modalidad que utilizaban era conocida como el carneo, en donde semanalmente alcanzaban a sacrificar hasta ocho reces con una ganancia superior a los 12 millones de pesos, calculando una ganancia anual de 500 millones de pesos. Estos resultados operacionales hacen parte de los compromisos presidenciales adquiridos por la Policía Nacional con el Gremio Ganadero en la lucha contra el abigiato. Una vez más, estamos invitando a la comunidad ganadera para que denuncie a través de la página de FEDEGAN, en el link Seguridad Ganadera, todo este tipo de eventos, para que la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros, actúe con prontitud y conozcamos este tipo de casos.